Os he visto por aquí, es saludaros para el que me gusta mucho el programa que hacéis de Me Vuelo al Pueblo todos los lunes, encantadísimos, sois unos grandes profesionales y pienso que estáis haciendo una labor rural impresionante. Y entonces me gustaría que seguís haciendo el programa porque hay que daros un día. Gracias, ¿y cómo se llama? Jesús. Jesús, pues encantados. Soy viajante de una empresa de productos de limpieza que llevo por Castilla y León 25 años, espero seguir muchos más y vosotros que me acompañéis en cada pueblo y cada destino y en cada zona rural que estamos emitiendo todos los lunes. Los lunes a las 10 en Castilla y León. Veo que lo sigue, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Para ti, para ti. Muchas gracias. Además saca el vino, me gustaría que lo sacara, de verdad, sinceramente. ¿Que también nos va a dar una botella de vino? Sí, para cada uno. Pues sí que lo debemos de hacer bien, ¿eh? Pero muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, nos lo llevamos para casa, Jesús, que te veamos muchas veces más por el pueblo. Y que os puedo dar muchas veces más. Adiós. Gracias, adiós. Una valleta también. Todavía es una valleta. Esto, y nos lo podemos hacer. Muchas gracias. Hasta siempre. Un abrazo para todos. Gracias. No te coloques tanto, que no hace falta. ¿Cómo te llamas? Ignacio, tengo ovejas, unas 700 o por ahí. ¿Y no tienes pareja? No. Necesitamos una caravana de... ¿De mujeres? Vamos a hacerte nosotros de mensajeros. Vamos a llegar a todas esas mujeres solteras y peínate, peínate. ¿Cómo tiene que ser esa chica que le puede enamorar a Ignacio? Compresiva. ¿Y físicamente? Hombre, que esté buena. Que tenga un poco de inteligencia y que se adapte al día del pueblo o algo así, ¿no? Tú imagínate, Ignacio, que ahora hay una chica que cumple esos requisitos y que está interesada en venir a conocerte. Que venga, yo aquí la espero. Pues nada, mándale un beso. Va a ser mejor si viene en persona el beso, ¿no? Es claro. Con lengua o sin lengua, Ignacio. Es igual. Yo no me corto.